hola qué tal cómo están pues aquí estamos con bernardo resulta que lo saqué de paseo y una persona que iba con sus perros las clásicas personas que no les gusta usar correas y su perro pues se vino encima de de bernardo y pues me lo mordió necesitan ser responsables con sus perros sacarlos con correa miren hay un golpe en el ojo la nariz la oreja en el cuello trae una mordida en el cuello ahorita lo vamos a llevar con su veterinario esto porque tiene lo vamos a llevar con su veterinario para que lo cheque también necesitan ser responsables de los perros de su propiedad hay perros que no pueden sacarse sin correa porque lo mismo pueden atacar a otro perro que atacar a un niño o atacar a un adulto nos tocó aquí muestro a ver ni cómo está y bueno